Tenemos previsto para el día primero, o sea, primero de enero y dos de enero, comenzar a instalar nuevamente aquel viejo y querido festival que teníamos los belvillenses allí en el río, que se llamaba Cuarama. Bueno, en este caso, con algunas características, pero creo que es el puntapi inicial que da la municipalidad como para tratar de reflotar eso, que era un festival tan bueno y tan querido por todos nosotros, ¿no es cierto? El tema de la preparación artística todavía no hay cuestiones definidas, muy finitas. Si bien tenemos una estructura de cómo vamos a trabajar, no tenemos bien los nombres y todas esas cuestiones, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que vamos a trabajar sobre editando o reeditando a aquellas canoas que pasaban todas iluminadas llevando a las princesas y la cual hago extensivo, o sea, quiero convocar también a todas aquellas personas que quieran participar de este desfile, en la cual se van a trabajar dos noches, o sea, la primera noche se van a trabajar con todas las canoas iluminadas sobre el río donde van a trasladar a las princesas en la primera pasada, diríamos así, que va a ser el día sábado, y el día domingo también el desfile de las carrozas donde en realidad después se va a dar la elección de la reina, ¿no? ¿El escenario dónde va a estar emplazado, José? Mire, el escenario va a estar emplazado sobre la playa del Paso de la Arena, o sea, hoy no existen las posibilidades de hacerlo como antaño, ¿no? Pero va a estar emplazado en ese lugar, es un escenario muy importante, muy lindo, queremos mostrar algo que sea lindo, ¿no es cierto? Que si queremos empezar a reflotar esto, tenemos que empezar con algo relativamente bueno, cuestión que a la gente le guste y podamos seguirlo en el tiempo, no olvidemos que nosotros terminamos nuestra gestión, y seguramente las gestiones que nos sucedan querrán seguir con este festival, y bueno, es un poco el puntapié inicial como para seguir, ¿no? Este le hemos dado un tinte desde el Ejecutivo, se le ha dado un tinte solidario, o sea, no se va a cobrar la entrada, o sea, las cantinas van a estar administradas por las cooperadoras de las escuelas, y bueno, o sea, va a haber una feria de artesanías también, o sea, va a haber, bueno, hay una serie de cuestiones que se están definiendo, que se están afinando así como para que lleguemos ese día con todo organizado.